Ajá, ajá ¡Wepa! ¡Jujua! ¡Way, way, way! ¡Oye! ¡Muñeca, rrr! ¡A ver te vas! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más ¿Por qué me dueña mi corazón? No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más Happy Passos ¡Publicidades! ¡Scrappy! ¡El original! ¡The Blocks to York! ¡Woohoo! Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías Que sin amor no eras feliz Mentirosa 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 No vuelvas más, ya te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Por ti me dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A tus brazos Mentirosa 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 de mi gran amor, mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras.